Manjares preparados a base de productos peruanos que nos llevan a un paraíso gastronómico. Diversidad de potajes y fusiones de todas las regiones en un solo lugar. Todo preparado con el sabor casero. Y mi plato que estoy representando esta vez es jalea mixta apanado con quinoa y a la vez la crema hecha a base de quinoa y una crema de rocoto. Lo que contiene este plato, mira, contiene papa, ajiaco y papa, roja, quinoa, atamala ajiaco, huyuquito con chalonita, raya seca, que se llama chalquica y su ceviche. Delicias en base a granos andinos o productos de la selva, que estarán en la gran feria gastronómica Mistura en septiembre. Muy buena oportunidad para nosotros que trabajamos en los comedores día a día, porque a veces solamente trabajamos por nuestra ración de menú nada más. Si es que ganáramos, tendríamos oportunidad de ganar nuestro ingreso, tener un poco de ingreso para nosotros. Un stand para los comedores populares será el reconocimiento al esfuerzo de estas mujeres que dan de comer a miles de personas en toda la capital. En el comedor trabajamos todas las madres de... O sea, solventamos los gastos de nuestra familia, el comedor es muy importante para nosotros. Más de 130 comedores populares de toda Lima participan del concurso organizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Sociedad Peruana de Gastronomía, Apega. Desde que comenzó el gobierno del presidente Humala, hemos venido trabajando de la mano desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con cada una de las organizaciones sociales de base que juntas plantean temas, decidimos agendas y se va avanzando en un proceso continuo de fortalecimiento. 12 finalistas serán capacitados para participar de la gran final el 27 de agosto. ¿Qué le parece la oportunidad de este concurso que quizá la lleva a Mistura? Es fabuloso para nosotros, nos enseña a hacer más, aprender más, usar más nuestros productos. El concurso forma parte de un conjunto de acciones con el fin de que estas madres generen nuevas iniciativas de emprendimiento. A la competencia fue invitada la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Hemos estado trabajando conjuntamente con el valor de la comida peruana, con ese valor que ustedes, solamente ustedes pueden darle, un valor de organización de la mujer peruana, de esas manos peruanas que nos recuerdan a nuestras madres, que cada día nos sacan adelante, aunque sea sacándose el pan de su propia boca. De esta manera se hace realidad el anhelo del presidente Ollanta Humala, quien el año anterior expresó su deseo para que Mistura acoja a los comedores populares.